En breve estará por aquí Javier Gutiérrez, el director de The Rings. Bueno, en breve. Que me digan a mí un pase de prensa que todo va a tiempo. No va nada a tiempo en los pases de prensa. Ni en las entrevistas, ni en nada. A los actores les pagan por esperar en las películas y a los periodistas nos pagan... Nos pagan... Bueno, nos dan céntimos por esperar en las entrevistas. Los que cobran, yo cobro. Hay mucha gente que no. Tampoco estoy forrado, ¿eh? Se aceptan donativos. Y sí, tuvimos que esperar. Tuvimos que esperar una hora. Bueno, yo llegué antes porque a estas cosas normalmente se llega antes. Pero me citaron a las 8 y la cosa empezó a las 9. Mientras tanto nos pusieron a la chavala esta para animar un poco la historia a que le hiciéramos unas fotitos y tal. Aunque yo, sinceramente, no me vale para nada. Porque, ¿dónde meto esto? Si no lo meto así, no me vale para nada. Pero bueno, aquí está. Y en esto que dije yo, voy a ponerme en un sitio mejor que aquí hay un hueco. Y a la que me pongo... Pero bueno, ¿de dónde cojones sale este tío? Pero si no cabe. No cabe. ¿Cómo pollas te pones ahí? Y mira, ahí se pone el hijo de su madre. Bueno, en fin. ¿Qué le voy a decir? ¿Le doy en la calva? Anda, que le den. Bueno, y esto es más o menos así. Bla, 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 bla. Luego se mueve aquí. Luego sale la otra ahí. Dos pozos, tanos de cuatro, así que tal. Y ya lleva a Javier Gutiérrez. Nueva entrega de la famosa The Ring. ¿En esta entrega se apuesta por la línea clásica o por el contrario hay nuevas ideas? Hay una apuesta que los productores querían desde el principio por una película de misterio clásico. Sería como una vuelta a la primera The Ring, cambiando, olvidémonos de Naomi Watts, que no sale en la película, y con un cast nuevo, personajes jóvenes y respetando un poco lo que es el núcleo de la historia que había en la antigua de un misterio que poco a poco va resolviendo, ¿no? Con lo cual tiene elementos de thriller, de misterio y, por supuesto, toques de terror sobrenatural, ¿no? Y a la vez, bueno, explora, respondiendo a lo que decía hace mí, explora un poco el cambio tecnológico, ¿no? Que empezamos hace muchos años, tiene momentos de la película que se juega un poco con eso, guiños un poco al espectador, anticipando lo que podría pasar, ¿no? En caso, en una sociedad como la de ahora que tenemos pantallas en todos lados, ¿no? Bueno, ¿tú serías de pasar la maldición o de quedártela? Yo la pasaba sin problema. Tengo ya una lista de candidatos. Bueno, ¿y a quién se le pasaría la maldición? Pues quitando exnovias, a lo mejor algún productor... ¿De qué versión es más fan? ¿De las japonesas? Es que es una pregunta clásica. ¿De la japonesa o de la estadounidense? A mí me gusta mucho la japonesa, que entiendo que es muy difícil trasladar a la sensibilidad de un público americano. Y yo creo que Gore Verbinski hizo un increíble trabajo, es un peliculón lo que hizo con la primera de Ring, porque pudo mantener un poco la esencia del cine japonés, esa incomodidad, que te agarra por dentro y que sales con un poco de mal rollo de la sala. Trasladar la idea original de la novela y de la película de Ringu, de Gideo, al público occidental. Yo creo que fue una adaptación muy buena, hizo mucha justicia. Bueno, ¿qué tal fue trabajar con Johnny Galecki, el famoso Leonard Hofstadter de Big One Theory? ¿Cómo llegó el proyecto? Muy bien, fue un tema que salió en una reunión de producción con el estudio y con los ejecutivos y con el productor, dijeron, ¿qué tal si exploramos una opción fuera totalmente de lo que estamos hablando? Y bueno, cuando conocía a Johnny, pues él era consciente, igual que yo, de la responsabilidad que había de que el público, metiéndose en una película que es oscura, thriller, con elementos de terror, la gente no podía ver a Leonard, tenían que ver a otro personaje, a Gabriel, en este caso. Y bueno, yo creo que ha hecho un trabajo muy bueno cambiando el registro, ¿no? Ha sido duro, ha acabado de rodar la nueva temporada y llegó vestido que acababa de llegar, que parecía que salía de hablar con Sheldon, ¿no? Pero ha hecho un buen cambio. Es que eso es lo que tienen los actores. ¡Uy, dos preguntillas más! La última. Ya me dio pregunta. ¿Tu película favorita para los Oscars? Uff. Vale, es una pregunta complicada. Nada, déjalo. Fences, me gusta mucho. Fences que... Yo creo que te han influido en esta respuesta, ¿eh? No, sí, sí. Me han influido. Bueno, pues nada. Bueno. Que tengas mucha suerte en la taquilla y nada, encantado de hacer la entrevista. Pues hasta aquí la entrevista de Javier Gutiérrez, el director de Rings. Ahora tenéis que ir al cine, ver si os da miedo, y si os da miedo, pues... os fastidiáis, que para eso vais a ver una película de miedo.